Lejos de mi Podrías jurar que enfrente de ti Pero es como si no Es como si hubiera robado un cuerpo Estoy aquí, pero no puedo hablar Busito un lugar Siempre de más Como un número impar Sin nada que dar Sobre una fiesta Un negro impar Como una ola en el mar Es como un número impar Me sobra contar Un clon imperfecto Con naves y alas Un poco caulado Soñando volar Lejos de mi Buscando en todo ya no sé que perdí Lejos de mi Ya no recuerdo ni el rey ni el fin Pero es como si no Como si no pudiera hacer un regreso Sigo aquí Ya no sé de qué hablar Siempre de más Estamos como un número impar Sin nada que dar Sobre una fiesta Un negro impar Como una ola en el mar Todos somos uno mismo Igual, igual, iguales Pero no es lo mismo aquí que afuera No lo ves Pero no lo ves Un mismo igual, igual, iguales Pero no es lo mismo aquí que afuera Un mismo igual, igual, iguales Pero no es lo mismo aquí que afuera Un mismo igual, igual, iguales Pero no es lo mismo aquí que afuera Un mismo igual, igual, iguales Pero no es lo mismo aquí que afuera No lo ves Pero no lo es Gracias por ver el video